... Nos encontramos en Barcelona, en el corazón de la ciudad, en el Paseo de Gracia, aquí en el confortable Hotel Majestic, conversando con Jaume Soler. Hace unas semanas, por internet, Mercé con Angla, tu mujer, tuvo la generosidad de enviarnos un reportaje de un periódico aquí en Barcelona, donde hablabas de la felicidad. Y para nuestra sorpresa, decías que era más fácil ser infeliz que feliz. Entonces, me generó una enorme curiosidad y aprovechando esta visita, este viaje aquí a tu querida Barcelona, quería que nos des una descripción, un comentario general de qué es para vos la felicidad. Bien, es un tema, efectivamente, tal como tú comentabas, no es un tema fácil y, además, no es un tema para resumirlo, pero vamos a intentarlo. La gente, yo creo que todas las personas, es lo que más buscamos en la vida, la felicidad. En la Fundación, sabes muy bien que nos dedicamos al tema de crecimiento personal, la gente viene a entrevistarse y cuando le preguntas, bueno, ¿y usted qué quiere conseguir y tal? El 98% te pone en primer lugar que quiere ser feliz. Yo les engaño un poco porque les digo, hombre, esto no va de cosas externas, sino que va de cosas internas, y esto no parte de fuera, sino que parte de dentro. Pero me preguntan, ¿y esto qué quiere decir? Yo les digo, miren, esto para mí es una condición interna de satisfacción y de alegría de la persona, ¿no? Y que no tiene nada a ver con lo de fuera, sino cómo yo vivo lo que me ocurre afuera o las circunstancias que se producen, que es una manera muy diferente de verlo, ¿no? Para mí la felicidad es una actitud propia, personal, frente a la vida, ¿no? Yo, una de las cosas, y hablo por mi propia persona, en las que tuve que luchar más, fue que quizá en la educación de pequeño me enseñaron mucho más lo que la vida me faltaba que no lo que tenía. Y este es uno de los grandes temas en los cuales nos priva a las personas de no ser felices, yo pienso, en la vida, ¿no? Para mí también la felicidad es un tema de autenticidad. Autenticidad es decir, bueno, me gustaría después también comentarlo, yo quién soy, y esto que yo soy tengo que llevarlo al mundo de la manera más auténtica posible y tal, ¿no? Lo que pasa es que, tal como decíamos antes, esto no va de fuera hacia adentro, sino que va de dentro hacia afuera, y por lo tanto, si yo cambio aquí dentro, es posible que tenga que cambiar cosas también externas, ¿no? Para mí ser feliz es escoger la mejor versión de uno mismo. Yo tenía un profesor de pequeño que me dijo, esto me ha servido muchísimo para la vida, Carlos, en la vida no tienes que ser el mejor de todos, tienes que ser el mejor de ti mismo. Y esto, ligado con la felicidad, es porque esta competición del mundo y los demás y tal, no, yo tengo que dar lo mejor de mí. ¿Y por qué? Porque esto está a mi abasto y yo sé que, vaya, lo tengo ahí y tal, y lo demás me puede hacer, vaya, me puede trontollar siempre, ¿eh? Pero claro, ¿qué nos pasa con la felicidad? Que nos hacemos trampas a nosotros mismos. La felicidad, como todo lo bueno, se tiene que trabajar. Para mí la felicidad es un equilibrio, un equilibrio de los afectos, un equilibrio en el dinero, un equilibrio en la alimentación, un equilibrio en la vida, buscar el equilibrio, el equilibrio que esté de acuerdo con una coherencia propia mía. Desde la ecología emocional, desde tu experiencia en la Fundación Ámbit, en el mundo de la empresa también, sobre aquellas cosas que deberían subrayarse, destacarse, para tener una vida sostenible, que valga la pena ser transitada, que valga la pena llevar días con disfrute y con equilibrio. La fórmula de la felicidad no existe, pero sí que hay cosas por las cuales puedes llegar a ser feliz en la vida y tener una vida plena y tal, ¿no? Yo creo que, pienso que hay tres cosas importantes, que es el ser, el hacer y el tener. El ser, el hacer y el tener. Pero para tener necesitas hacer, y para hacer necesitas ser la persona adecuada. Y ahí es donde empezamos, ¿no? He empezado por al revés, porque el tener siempre es más fácil y tal, pero ser la persona adecuada pues no es tan fácil. ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué? A veces me lo pregunto, o porque sí puedo ser, ¿no? Cuando la vida empieza a buscar culpables, me quejo. Hombre, la queja es un gran, vaya, emocionalmente es de los peores desperdicios que hay, la queja, ¿eh? Pero de verdad, ¿eh? Y además, esto sería motivo quizá de otra conversación, pero esto da porque normalmente en la vida, yo me he dado cuenta, ¿eh? En mí mismo, me quejo, no de lo que yo en la vida puedo hacer, sino de lo que yo debería hacer en la vida y no estoy dispuesto a arreglarlo. Y es mucho más fácil quejarme, ¿eh? Es mucho más fácil quejarme de los políticos, de la gente, de las situaciones, en vez de yo tomar una decisión y tal, ¿eh? Yo pienso que eso es muy importante. Por lo tanto, ¿cuáles son los ladrones de la felicidad, no? Y si te parece, después entramos un poco en unos cuantos parámetros por los cuales nos pueden ayudar a favorecer la felicidad, ¿eh? Y a ver si entre todo encontramos un poco esta receta, ¿no? El dolor, el miedo, la depresión a nivel social, tú sabes que esto es muy importante, el odio, el aplazar las cosas, cuando sea mayor, cuando me jubile, cuando mis hijos se casen, cuando termine la universidad, ¿eh? Aplazar todo esto es importante, ¿no? Y sobre todo hay uno, uno que es clave, que sería motivo también de otra charla, que es la rutina, la rutina, ¿eh? Tenía un amigo mío, y esto es para reírnos un poco dentro de la felicidad también, que cuando íbamos a la universidad desayunábamos cada día, ¿no? Y me decía, Jaime, bocadillo y salsichón. Llego otro día, Jaime, bocadillo y salsichón. Jaime, y hasta me diría, diga a tu madre que te prepare otra cosa, dice, no, no, es que me los preparo yo, los bocadillos y tal, ¿no? Nuestra vida, muchas veces, esto es en plan cómico, el chiste y tal, ¿no? Pero es así muchas veces, ¿eh? Hacemos más de lo mismo y más de lo mismo trae una gran insatisfacción, ¿no? Y otro tema muy importante es el tema del miedo, ¿eh? El miedo es otro de los capítulos en psicología y en nuestra vida que nos la marca. O sea, una vez leí que en un circo de Estados Unidos había ahí la televisión, las cámaras y tal, con uno de los grandes domadores de tigres, ¿no? Y incluso las cámaras se habían puesto ahí cerca de la jaula para ver lo mejor y tal, y en medio de la actuación se apagan las luces. Imagínate, Carlos, el tema y tal, y el hombre aquel le pregunta, ¿y usted qué hizo? Y tal, pues dice, ¿qué hice? Pues hacer sonar el látigo exactamente igual, porque yo no podía ver a los felinos, pero ellos sí que me veían a mí, y yo continúo haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, yo tengo una premisa de la vida que me funciona, Carlos. Y dices, oh, es muy sencillo o muy complicado la vida. Cuando tengo miedo, lo hago. Y sé que tengo que seguir, porque el paralizarme, el lamentarme, el quedarme quieto, es lo que realmente me quita un poco todo esto, ¿no? Otro de los temas importantes que nos priva la felicidad es el tema de esta sociedad de consumo, y que además nos consume y pagando. Claro, que esto es aún... Paradojal. Paradojal, paradojal. Yo ya vi de qué iría esto, y lo digo con todo y tal, ¿no? En Estados Unidos, en los años 70, un letrero que decía, de una cámara fotográfica y tal, usted apriete el botón y nosotros hacemos el resto. Esto es lo que se intenta que hagamos con nuestra vida y tal, y si en nuestra vida no hay lo que te decía antes, puesto de lo que realmente somos, esto va a ser muy difícil. Actitudes que favorecen la felicidad, eh, Carlos, que me preguntabas. La primera y más importante es quién soy yo. Esto es lo más importante. Si yo no sé quién soy, no voy a ir a ninguna parte. Pablo Neruda, el gran... decía, algún día en algún lugar te vas a encontrar, y este puede ser el día más feliz o el día más desdichado de tu vida, ¿no? Yo soy un hombre que he dado cursos y seminarios y he pasado por diferentes experiencias y siempre nos han hablado, Carlos, de que tenemos que fijarnos las metas, metas en positivo, luego la visualizas, luego y tal, y te fijas un plan de acción y no pasa nada. ¿Por qué? Porque si yo en la vida quiero conseguir una cosa diferente, yo también tengo que ser diferente. Y por lo tanto, esto, quién soy yo, yo me tengo que trabajar y tengo que hacer este, que es muy importante. Otra premisa es saber decir no y sí en la vida. Yo creo que esto... y dices, hombre, ¿y esto con la felicidad? Pues sí. Octavio Paz dice, la libertad, amigos, está entre dos monosílabos, sí y no. Y el hecho de saber cuándo es sí, decir sí, y cuándo es no, ¿no? Yo creo que para el tema de nuestra propia expansión como persona, y por lo tanto felicidad, para mí es clave, ¿no? Bueno, a mí me pasó una cosa, que cuando era pequeño, en mi casa había un canario, un canario, una jaula, ¿eh? Mi madre lo cuidaba con esto y tal, y yo que era un niño travieso, un día abrí la jaula y el canario se fue. Uy, si se fue, oye, pero volando y marchando y tal, y que igual. Pero, ¿sabes cuál fue mi sorpresa? Que al cabo de diez minutos había vuelto a la ventana. No lo sé qué pasó, ni me he sugado, pero yo aprendí una gran lección aquel día, que la libertad no es gratis. Y que si quieres ser libre tienes que trabajar, y si no, pues la jaula, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre estar en una jaula o estar en el aire libre. Esto tiene que ver también mucho con la felicidad, ¿no? Otro tema importante es que tenemos que hacer limpieza de nuestras dependencias. El hecho de depender una persona, y esto el nuestro amigo común, Sergio Xenayín, el tema de los vínculos, dependencias y tales, es un maestro, y cuando lo analiza es, da en el clavo, es vital para nuestra felicidad. Otra cosa muy importante para ser feliz y que me ayuda es que yo siempre en la vida, siempre es un totalitarismo, ¿no? Pero casi siempre tengo la libertad de escoger. Me acuerdo que, y si escojo bien, pues obtengo bien, y si escojo mal, pues obtengo mal, ¿no? O depende de la visión también con que yo me mire las cosas. Es aquel famoso que tenemos puesto en Aplicate el Cuento con Merced, del vendedor de zapatos que lo contratan para ir a vender a África, ¿no? Y el vendedor vuelve y dice, no voy a vender ningún zapato, ahí todo el mundo va descalzo. En cambio, contratan a otro y dicen, oigan, todo el mundo va descalzo, qué gran oportunidad para esta empresa y tal, ¿no? Pero yo la vida, pienso que estoy siempre en el sitio perfecto. Bueno, íbamos un día a un concierto con la Merced, un domingo, y digo, hombre, vamos al Pagado a escuchar una música y tal. Dice, ya, ¿qué hora empieza esto? Digo, a las 12, ¿eh? Y era a las 11, ¿eh? Y tal, digo, vamos. Y, efectivamente, nos dieron una entrada, pero nos dieron una entrada, Carlos, arriba de todo, que la música se oía y tal. Pequeñita. Sí. Y un señor, yo me iba quejando, en Merced nos han puesto aquí, no sé qué, y un señor de la vida me dice, oiga, ¿a qué hora ha comprado la entrada? Digo, a las 11, dice, amigo, dice, vos que están abajo hace tres meses que han comprado la entrada, ¿no? Yo pienso que en la vida estamos en el sitio perfecto, ¿no?